Desde la tierra, despegando con las nuevas criptotendencias, el canal número uno en Latinoamérica. Yo soy Dave Bursa, DW, y esto es el show informativo de Ganancias Cripto. Hola, ¿qué tal cripto ganadores? ¡Comencemos! Durante la Bitcoin Conference 2022, la empresa Microbyte anunció el lanzamiento del nuevo Watts Miner M50, uno de los equipos de minería más eficientes del mercado. En horas de la mañana, Jordan Chen, jefe de operaciones de la empresa Microbyte, mostró a través de una videopresentación la nueva serie de mineros Watts Miner M50 y M53. Este último cuenta con un novedoso sistema de refrigeración líquida. El producto estrella de la serie tiene un poder de procesamiento de 126 terahashes por segundo. Además de esto, funciona con 3.300 Watts de potencia. Mientras que el M53 cuenta con un enorme poder de procesamiento de 240 terahashes por segundo. La famosa aplicación monetero de Bitcoin Cash App integrará tres nuevas funciones a su plataforma. Los usuarios podrán intercambiar cheques de pago en el porcentaje que ellos deseen. Solo seleccionas el porcentaje del fiat entre 1 y 100% que se desea transformar a cripto. La segunda mejora es conocida como Randops, la cual te permite recibir recompensas en forma de porcentaje cada vez que se efectúa una compra con Bitcoin. Básicamente se trata de un cashback cripto. Y el último anuncio es que como la mayoría de las plataformas, este va a funcionar con la red Lightning, para asegurar la rapidez y eficacia de las transacciones. El hardware wallet Nano S Plus de Ledger oficialmente salió a la venta esta semana. Se trata de un dispositivo que además de almacenar criptomonedas como Bitcoin, ahora también permite el resguardo de tokens no fungibles. Pero tiene un costo más amistoso de unos 79 dólares en el marketplace de Ledger, es decir, un 50% más barato y con mayor capacidad que su antecesor, el Nano X. Binance anunció este miércoles 6 de abril que estará liderando una ronda de financiamiento de unos 150 millones de dólares como un aporte a las víctimas del hackeo perpetrado a la firma SkyMavis, la operadora popular del juego Axie Infinity. El CEO de Binance, Sean Penn Shao, dijo lo siguiente, «Creemos firmemente que SkyMavis traerá una importante cantidad de valor y de crecimiento a toda la industria, y creemos que es necesario brindarle todo el soporte mientras continúan trabajando duro para resolver este incidente». Esta semana el Bitcoin ha tenido una caída por debajo de los 43.000. Como resultado, a este evento ha impulsado al tercer comerciante más grande del mundo a hacer la increíble compra de 3.241 Bitcoin. Según información de la página web Byte InfoCharts, muestra que la tercera ballena más grande cuenta con un promedio de 120.000 Bitcoin. Con un valor aproximado de 5.500 millones, ha comenzado a sumar monedas nuevamente. Todo esto en pleno movimiento bajista en el mercado. Blockstream se ha asociado con Tesla para que ésta provea de energía solar a su granja de minería de Bitcoin. La empresa se instalará en Estados Unidos con la ayuda de Block Inc., la cual se encargará de suministrar paneles solares. Además de eso, contarán con los acumuladores Tesla necesarios para el aprovechamiento de energía durante la noche. Se trata de un proyecto piloto que debería estar listo en unos meses en Texas, lo que marcará un ítem importante en el desarrollo de comunidades ecomineras. El pasado jueves, en la conferencia de Bitcoin 2022, la directora de producto, Aparna Chena Pragada, hizo el anuncio de que Robinhood ha activado su billetera de criptomonedas para 2 millones de usuarios. Comentó que para la comunidad en general, esta es una forma fantástica de acceder a Bitcoin, de una forma barata y ecológica. A pesar de esto, se ha generado cierto disgusto con el tema de los monederos corporativos, los cuales tienen control total de las claves de los clientes. Además de esto, ha sido bastante curiosa la respuesta que han dado algunos de los usuarios, ya que han indicado que aquellos que quieran ser su propio banco pueden trasladar sus activos digitales a otro lugar. Y para finalizar, Polygon ha anunciado este miércoles sus planes para lanzar una red de prueba en una nueva blockchain llamada Avail. Polygon está construyendo un modular de soluciones de escalado para potenciar cadenas y dApps de cualquier tamaño. La cadena se especializará en ordenar transacciones y mantenerlas disponibles, y no valida ninguna transacción a diferencia de las cadenas monolíticas. Dentro de poco estarán dando más detalles de cómo funciona la red, sin embargo adelantaron que servirá como una capa de segundo nivel para Ethereum, Optimist y Validium. ¡Gracias! ¡Gracias!